Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy Mio Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre las armas de 3.0 que van a ser las armas de Sumero como pueden ver en pantalla tengo 5 y además la de la pesca que va a salir y además la arma que va a ser diseñada a Tignari y que también le puede servir a uno que otro personaje bien, recordemos que en su momento en otro vídeo que les puedo dejar aquí arriba si no lo pueden buscar entre las próximas cosas que vienen para Sumero de los 3 vídeos que hice les comenté que iban a venir unas armas nuevas, como pueden ver todas las 5 armas así como lo hicieron en el caso de las armas de Inazuma vienen con un diseño basado en la naturaleza que en este caso es lo que representa a Sumero que es lo que representa al elemento Dendro bien, leyendo todas estas armas y que obviamente en un momento más se las voy a explicar completamente cada una de ellas, cada una de ellas tiene una especialidad en la recarga de energía y en la maestría que quiere decir esto, si bien tienen algunos agregados como una de ellas en este caso el arco el ataque, aumentar un poquito el ataque y la lanza pues cambiar maestría creo por ataque no recuerdo exactamente, pues bueno cada una de ellas tiene una parte de ganar cierta cantidad de maestría si bien es importante la maestría va a haber un cambio radical en la construcción de muchos personajes había muchos personajes que quizás les hacía falta un poquito extra y puede ser que yo me equivoque recuerden que esto puede ser especulación, no hay datos todavía, ya estuve buscando en las páginas que yo sigo no hay datos fieles todavía de qué personajes más les sirven estas armas pero bueno leyendo un poquito su información ya usted se puede dar una idea de a quién le podría servir si usted utiliza un personaje muy específico pues bueno le puede servir, yo voy a tratar de darles alguna idea para cada una de ellas pero como recuerden esto solamente es una suposición lo más importante de este vídeo es saber qué hace cada una de ellas para que usted se vaya dando una idea de qué realmente es lo que quiero y probablemente le pueda servir a algunos de los personajes que usted tenga así que bueno chicos después de esta introducción un poquito larga vamonos a las armas y vamos a ir empezando con las primeras dos que ya sabemos que son las dos del banner principal que van a venir perdón que es la del banner principal de armas que este obviamente va a sacarse por gachapones estas que están viendo en pantalla no se sacan por gachapones se van a sacar en la forja de Sumeru o en las distintas forjas pero primero tendremos que encontrar los planos de estas me imagino como lo hicimos en su caso en Inazuma y se podrán obtener obviamente con prototipos de cada uno de los jefes que hayamos sacado si usted guarda prototipos pues lo va a poder sacar y si no pues bueno tendrá que esperar hasta que salgan esos prototipos de ese tipo de armas de Tosmo no se preocupen que en mi canal las vamos a obtener desde el primer día las cinco armas en qué sentido digo desde el primer día porque probablemente como pasó con el arco de Inazuma no se puedan obtener al primer día y bueno vamos a ver de qué hablan estos recuerden que hay que obtener los planos para obtener los planos se hacen algunas misiones a veces por días o semanas como pasó con el arco de Inazuma voy a recalcar que fue la última arma que se encontró pues bueno vamos a ir tratando de encontrarlas todas para que pues obviamente ya que estén todas se las vamos a mostrar y veremos y eso sí recuérdeme para que yo les haga un vídeo cuando tenga todas y ya les muestre cada una de ellas de una manera más visual así que ahora sí vamos a las armas y venga de ahí recuerden nuevamente chicos que para encontrar esta información si bien no va a ser totalmente en este caso de la página de joyolab y que las van a poner aquí en su momento cuando ya se vaya acercando la fecha de salida de el juego y nos van a decir en el twitter por lo general dónde o qué hacen cada una de ellas pero bueno yo se la voy adelantando un poquito más perdón si la cago porque pues esto puede ser tratarse como un link así que pido disculpas de ahí pero bueno se me ocurrió hacerlo y pues vamos a darle y no creo que afecte tanto puesto que al fin de cuentas van a salir ya vienen implícitas dentro de la serie ya no las presentaron y más del título van a hacer de una manera más oficial así que bueno chicos vamos a darle recuerden que esto lo podemos buscar en la tercera parte de las hojas donde usted empieza aquí primero salen los personajes la presentación principal vienen los personajes que esto ya les voy a hablar en otro vídeo y vienen las diferentes armas vale vamos a empezar con la primera arma que en este caso va a ser la de tignari que se llama senda de la cazadora que es lo que hace esta arma vamos para allá a verlo vale bien la senda de la cazadora que va a ser el arma de tignari porque digo que va a ser la metina y porque lo tiene todo para cuadrar con el personaje si bien nos presentaron en la 3.0 en la última transmisión de mi hoyo nos presentaron que tignari es un personaje que hace muy rápido los cargados o lo va a ser muy rápido después de aventar su última esto más adelante se lo voy a explicar cuando ya salga un poquito más el personaje o si me da tiempo en esta semana lo haremos pero bueno qué es lo que hace tan buena a estar más primero que nada tiene un crítico al rey lo cual le viene bastante bien el cual se va a elevar muchísimo si no mal recuerdo hasta un 44 por ciento o sea que prácticamente no van a necesitar ponerle ningún artefacto de probabilidad crítica con lo cual viene bastante perdón viene bastante bien no sé si hay que poder pero en fin bien de aquí tenemos chicos la habilidad principal perdón el subestado es crítico ya lo había dicho el ataque pues bueno de bases 44.30.34 con lo cual está bastante bien y su habilidad lo más importante de cualquiera de las armas es que otorga un 12 por ciento a todos los bonos de daño elemental esto quiere decir que cualquier personaje se puede equipar esto y ganar automáticamente 12 por ciento más de daño a su elemento tras golpear a un enemigo con un ataque cargado el personaje tiene el efecto de caza incansable el cual aumenta el daño de su ataque cargado en una cantidad equivalente al 160 por ciento de su maestría elemental obviamente refinamiento esto va a ser más alto vale y este efecto se puede desaparecer o va a desaparecer después de activarse 12 veces y tiras 12 veces pero no carga tan rápido pues si al presentar y carga muchísimo muy rápido después de activar su última con lo cual puede llegar a ser 34 ataques rápidos bastante relevante este daño y después de 10 segundos y sólo se puede obtener una vez cada dos segundos con lo cual pues cada rotación aproximadamente lo vamos a tener recuerden que una rotación toma aproximadamente 10 segundos en lo que vamos rotando tirando habilidades y demás y pues bueno está bastante bien para hacer ataques rápidos aquí están sus materiales de sesión pero esto no voy a mostrar porque más adelante pues bueno lo vamos a ir explorando y eso es lo divertido no se los voy a apoyar por ahí decirlo bien su base es de 9.6 y ya les mostré aquí el bonus de crítico que va a tener perdón esto es un bono de 44 y dije de probabilidad perdón aquí creo que me equivoqué bien este es el arma de la senda de la cazadora el arma de tignari así que aquellos que quieran sacarle provecho a tignari recuerden que esta arma saca un ciento por ciento 60 por ciento de la maestría o sea que es un arma hecha para un personaje que lleve mucha maestría para sacarle ese daño extra a la hora de hacer el cargado por lo cual tómelo mucho en cuenta pasemos a la siguiente arma tenemos la siguiente arma que se llama fin de las aguas que este es probablemente el arma que vamos a encontrar haciendo la pesca es decir recuerden que nos pedían una misión donde tenemos que pescar por región cada tantos pescados para que pues obviamente obtengamos el arma cambiándola por cierta cantidad de pescados exclusivos de la zona como pasó en inazuma con la lanza de la captura por lo cual probablemente nos van a perder una misión cuando esté la misión yo voy a ir personalmente a checarla y probablemente les hago un vídeo de cómo obtenerlo de manera rápida recuerden que aquellos que también como dato adicional aquellos que hicieron la misión la captura y se quedaron hasta mil porque era lo que pedía aproximadamente para poder pescar conseguir la captura porque teníamos que esperamos hasta mil era uno de los requisitos o retos conseguir mil para que los cambiamos por peces y nos dieran algunas protegemas pues bueno haciendo ya lo de sumeru pues probablemente vamos a subir esta cantidad hasta el siguiente reto puede ser 2000 de pesca con lo cual vamos a obtener un poco de protegemas y también podemos tener la posibilidad de obtener este nuevo arco no quiere decir que necesitemos pescar 2000 aclaró no es que vamos a pescar 2000 probablemente nos pidan unos 10 de cada uno de los tipos de pescados que existan de sumeru y pues bueno una especie muy especial que aparezca en sumeru como aparecieron los peces de color morado radiactivos o llenos de electricidad de inazuma pues bueno va a ser lo mismo qué es lo que hace esta arma para que valga la pena bien esta arma se llama arrastrero es un arma bastante bonita como pueden ver parece ser un pere espada el cual está hecho en forma de cómo se llama de arco para tener un ataque base de 42 lo cual lo hace bastante bueno tiene una se va a basar en recarga de energía la cual va a subir hasta un máximo de 45 de recarga de energía lo cual no está bastante mal está bastante bien y tiene una habilidad que dice que al usar una habilidad elemental el personaje obtiene el efecto deriva con el cual al golpear a un enemigo inflige daño en el área de efectivo aliente al 80 por ciento de su ataque esto que quiere decir que se va a ver beneficiado a aquellos personajes que sean especie de soporte pero que estén basados en ataque ojito con con ley porque puede ser que sea el arma que lleve nuestra amiga con ley este efecto de desaparecer después de 15 segundos otras haber infligido tres veces daño en el área de efecto que esto quiere decir que va a ser tres golpecitos además de eso sólo se puede infligir daño en el área de efecto una vez cada dos segundos de esta manera y el efecto de deriva sólo puede activar como máximo una vez cada 12 segundos con lo cual está bastante bien podemos llegar a hacer tres golpes con lo cual bueno parece un daño grave pero sigue siendo bastante interesante sobre todo porque es de recarga de energía y va a beneficiar el ataque se va a haber beneficiado el daño en el ataque que tenga el personaje recuerden que con ley se va a construir 100% ataque para sacarle el mayor provecho por lo cual lo veo bastante bien aunque hay otra que también le puede funcionar a con ley recuerden que no son los únicos personajes puede haber otros personajes que estén hecho ataques que lleven arco y que se vean beneficiados solamente por la recarga energía con lo cual viene bastante bien este nuevo arco pasemos a la siguiente arma bien chicos tenemos en pantalla todas las armas nuevas que van a venir de la forja desde el vasallo del rey fruto de la culminación perforan lunas espada real del bosque espada de madera vamos a empezar desde la espada de madera hacia atrás llegando hasta el vasallo del rey para que nos pongamos en sintonía empecemos con la espada de madera bien la espada de madera chicos es un arma que tiene 43 ataques es bastantito alto tiene recarga de energía como ya dije hace un momento en principio del vídeo la mayoría de ellas van a recarga energía y a una creo que es la lanza va a maestría vale está obviamente va a llegar a un nivel de 30 de maestría con lo cual de materia 30 de recarga energía con lo cual no es que sea de todo grande pero sigue siendo 30 por 30 de recarga de perdón de recarga de energía con lo cual viene bastante bien esta arma al igual que al igual que la espada grande o la claymore al aplicar algunas de las reacciones que voy a mencionar en un momento que son prácticamente las reacciones de dentro vale cuando causemos quemadura aceleración identificación propagación florecimiento de sobreflorecimiento o que el pintar que son todas las reacciones de dentro se va a crear cerca del personaje una hoja que existirá durante 10 segundos se llama a la llave ni año algo así se llama la la floreza y la maestría elemental del personaje que recoja esta flor hagan de cuenta como que tiran un goba ya tiran el goba ya ven que cuando el goba se va deja un chilito pues más o menos en la misma situación va a pasar sólo que aquí no hace un chilito va a ser una hoja que se llama aliba ñaña así igualita la cual cuando el personaje lo recoja durante 12 segundos va a ganar 60 puntos de maestría recuerden que esto está basado más en personajes de maestría van a aparecer nuevas build raras con personajes ya conocidos pero ahora buildeados a maestría así que tengan mucho cuidado con con esos nuevos personajes que ojito van a aparecer de ellos los viejos personajes que estaban formados ataques probablemente no le saquen mucho provecho esto salvo el 60 puntos de maestría que si bien no es mucho puede llegar a dar un vuelco con diferentes google sólo se puede crear una hoja cada 20 segundos y este efecto también se puede activar cuando el personaje está en tu equipo pero no en combate o sea que quiere decir que puede un personaje cualquiera puede tener esta arma y por ejemplo se se lo pones a un veneno le pones esta arma activar alguna de las reacciones sale la hojita perdón y se lo pones a vener hace la reacción por ejemplo no sé continuar y otro personaje debería de salir de acuerdo al texto que está diciendo aquí debería salir esa hojita tignar y toma la hojita y aumenta 60 más de materia con lo cual va a ser mucho más daño porque tignar y si está basado en maestría así que mucho ojito con los personajes que puedan ser de soporte para este tipo de armas oa este tipo de armas bien de ahí tenemos la siguiente arma que ahorita lo voy a mostrar en pantalla para que usted sepa cuál es bien chicos pasemos a la espada real del bosque que básicamente es la claymore o la espada grande ya y vamos a hablar de esta la espada del real espada real del bosque chicos no es más que la claymore la espada grande la que usa choño en la que usa eula la que usa cualquier personaje de claymore bien está al aplicar los mismos efectos que la anterior cualquier reacción elemental de tipo dentro se creará cerca del personaje la misma hoja que ya mencioné durante 10 segundos aumentar la maestría 60 puntos y durará 20 segundos y el efecto obviamente puede ser activado cuando el personaje no esté necesariamente en el campo o sea que se puede activar en cualquier momento obviamente cada cada 20 segundos y la puede tomar esa hojita o esa hojita cualquier otro personaje que no sea el necesariamente el que lleva la espada o básicamente el personaje que lleva esta espada no necesita estar en el campo sino simplemente rotar hacer lo que tiene que hacer salir y el que vaya a necesitar esa maestría la puede tomar y obviamente aumentar su maestría recuerden que el bono de en este caso el bono de recarga energía también es de 30 con lo cual está bastante bien y obviamente al refinar la a mayor refinamiento pues ya no va a dar solamente 80 o 60 sino va a dar probablemente el doble como podemos ver aquí el doble de maestría con lo cual viene bastante bien para que otros personajes se gusten sobre maestría muchísimo con lo cual está bastante bien pasemos al siguiente a bien chicos tenemos la perfora lunas que esta es una arma que si bien ya dije va a empezar a ser un poquito rara porque no es como las otras es la lanza así que mucho ojito con esta arma pasemos a ver qué es lo que nos tiene que mostrar tenemos el arma perfora lunas que es una lanza ésta tiene 43 de ataque bastante alto o medio por así decirlo tiene un subestad de maestría elemental la cual va a incrementar hasta un máximo de 110 no es mala pero tampoco es que sea la panacea hay otras más que dan más maestría ya su habilidad va a ser que al causar igual que las otras espadas que agua al que a la espada normal y la claymore al al hacer una reacción o al haber una reacción de cualquiera de las que involucra de adentro se cree acerca del personaje una hoja de reencarnación que existirá durante 10 segundos es el mismo efecto que las dos anteriores pero en vez de aumentar la maestría esta va a hacer que el ataque del personaje que recoja esa hoja de en esa hoja de reencarnación aumente 16 por ciento su ataque durante 12 segundos esta puede venir muy bien por ejemplo para poner un equipo donde esté con ley porque así con ley ve aumentado su ataque y obviamente aumenta más su daño o aquellos personajes como por ejemplo en el caso si no mal recuerdo de shenge que si bien sé que no observa también beneficiada por la maestría mental y espero equivocarme aquí que me ayude mi amigo cristóbal que es el que pues obviamente tiene a shenge y el que más la usado pero ese 16 por ciento sí que se va a ver beneficiado si por ejemplo se agarra esa perdón tiene a otro acompañante con lanza shenge y agarra la hoja de esta de reencarnación puede aumentar 100% de su ataque con lo cual se lo va a poder pasar a otro personaje nuevamente esto va a durar solamente o se va a poder activar cada 20 segundos y este efecto obviamente también se puede activar sin necesidad de que la persona que tiene esta arma tenga que estar en el campo ya pero si tiene que estar en el equipo eso es súper importante vale es el perfora nubes y pasemos creo que a la a las últimas dos armas vamos a la siguiente bien chicos ya nos quedan dos armas facilito esperemos acabar rápido tenemos fruto de la culminación que este es el catalizador el que parece como una especie de corazón bien vamos a hablar sobre este catalán tenemos el fruto de la culminación vale este nos va a dar recarga energía como subestad tiene un ataque un poquito más bajo que las otras armas de 42 como podemos ver tiene un bonus de recarga energía de 45 lo cual viene bastante bien para cualquier mago súper recarga altísima casi 50 lo cual viene bien creo que hay otras armas que dan más pero bueno 45 no es nada malo creo que está en buen promedio y al causar y su habilidad es que al causar una reacción elemental esta es cualquier reacción elemental no dice específicamente una como en el caso de las otras armas pero si dice que tiene que ser una reacción obtienes el efecto de fase lunar el cual aumenta la maestría elemental en 24 puntos y reduce el ataque en un 5 por ciento ojito aquí cualquier personaje que vaya buildeado a maestría elemental y que no tenga ninguna habilidad que se vea mejorada por el daño de ataque pues no le va a afectar esa disminución de ataque pero si el aumento de maestría sólo se puede obtener una carga de este efecto cada 0.3 segundos y acumularse un máximo de cinco veces usted hay 24 de maestría no es mucho sí pero recuerden que se puede activar cinco veces si nosotros multiplicamos 5 por 24 nos va a estar dando 120 de maestría a nivel 1 recuerden que podemos refinar la hasta nivel 5 con lo cual nos estaría dando aproximadamente 500 casi 600 de maestría el rango 5 con lo cual es un arma con bastante maestría vale la única pega es que si no se causa ninguna reacción elemental en 6 segundos es decir que esto probablemente lo termine usando un dps bueno chicos me quedé aquí perdón que me llegaron a interrumpir bueno si no se causa ninguna reacción elemental pues bueno no se va a mantener este efecto con lo cual esos 600 máximos por refinamiento y el cuerdón lo estoy hablando de 600 en refinamiento 5 espero no equivocarme y si no me corrigen pues perderemos una carga de fácil hablar si bien no vamos a perder todo de golpe si se pierde una con lo cual no pasa nada si estamos peleando con diferentes enemigos en un montoncito pues vamos a obtener las cargas mucho más rápido no sé si se podrá hacer trampa por ejemplo con el personaje lisa si lo tienes hace 6 y activas la habilidad pues les pegas a cinco personajes pues ya tienes las cargas completas las 600 de recarga energía puede llegar a pasar pero habría que probarlo hasta saber este efecto vale y nuevamente este efecto puede activarse incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en combate con lo cual lo hace mucho mejor para que probablemente se tenga esa recarga pero se tenga esa maestría a maestría elemental con lo cual lo único apega es que lo tiene que llevar el dps en este caso o el personaje que lleva esta arma tiene que estar pegando por lo cual en este caso sí o sí la mayoría del tiempo tiene que estar fuera como uno fuera sino dentro del campo de batalla no en el equipo sino en el campo de batalla con lo cual pues bueno es la pega pero personajes por ejemplo como ya es probablemente podría terminar sacándole bastante provecho porque se puede estar moviendo papá 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 bastante y está pegando constantemente rayitos pequeños que no matan al enemigo pero que si pegan bastante fuerte con la última se resetea y puede seguir pegando papá papá otros seis más con lo cual está bastante bien para personajes de ese tipo otros personajes que pudieran usarlo pues bueno podría ser alguno que pegue varias veces con lo cual su habilidad con lo cual viene por ejemplo en el caso de bárbara que está siempre rotando su habilidad en el caso de kukishinobu también le podría ah no perdón kukishinobu estoy shot no yo cualquier otro personaje de catalizador que tenga bastante yo por ejemplo no sé kokomi podría ser una a lo mejor me equivoco espero por ahí me comente mi amigo cristobal como siempre porque pues bueno él tiene esos personajes y se abre un poquito más de hecho bien pasemos ahora hacia la última arma chicos vámonos para allá bien chicos tenemos la última arma que se llama vasallo del rey y es el arco yo sé que probablemente muchos estamos esperando esta arma porque es el arma free to play y probablemente el arma que algunos terminamos usando con con ley o continuar y porque son los dos personajes de dentro que van a ir probablemente maestría en este caso mayormente tignani pero tengo que decirles una pega que el arco no está a maestría lo cual lo hace un poquito no malo pero no es bueno como tal cien por ciento para tignar y veamos porque bien ya expliqué un poquito sobre el arco ahora sí vamos a hablar sobre él tenemos un ataque bajo de 41 a comparación de sus otros compañeros es bastante bajo pero sí que tiene un bono de ataque del 55.13 por ciento con lo cual en este caso con ley se ve más mejor beneficiada solamente por el subestad que en el caso de tignani con lo cual puede priorizar el arco de con ley o junto con el que vimos hace rato que es el de el pescadito también puede ser bastante bien del pez espada perdón qué es lo que hacen las habilidades de este personaje y aquí es donde pues un poquito complicado que entre con cole y ven bien al usar una habilidad elemental o definitiva tenemos el efecto de enseñanza del bosque el cual aumenta la maestría en 60 puntos esto no le va a servir a colegio hasta cierto punto porque al final de cuentas con ley va a ir armada ataque así que tengáis mucho cuidado con esto durante ahora sí lo siguiente sí que puede que le beneficie durante 12 segundos este efecto se eliminará al cambiar el personaje es decir si yo quito con ley a la hora de hacer el efecto pues va a perder esos 60 no hay problema que los pierda no pasa nada cuando termina la evaluación de enseñanza del bosque o cuando se elimine el efecto o sea entra con ley tiro la habilidad o el último y para afuera cuando eso sucede va a infligir un daño equivalente al 100% de su ataque o sea que si con ley tenía un ataque de 2000 2500 3000 pum le dejó un gol paso justo cuando me voy con lo cual viene bastante bien recuerden no necesariamente tiene que ir con con ley puede ir con otro personaje que se vea beneficiado muchísimo del ataque así que ojito con esa parte con el equivalente al 100% del ataque del personaje contra un enemigo cercano el efecto de enseñanza del bosque sólo se puede activar una vez cada 20 segundos es la única pega con el arma porque no la puedes activar a cada rato o sea no lo vas a poder activar en rotaciones constantes probablemente sea en una rotación y media o dos rotaciones debido al alto tiempo de 20 segundos que tiene el arma así que chicos bueno estas son todas las armas que hay de próximas a salir de genshin si hay alguna otra pues me lo ha emitido por ahí de sumero y pues bueno ya hablaremos de ella ahora sí vamos a la conclusión me chicos hemos llegado a la conclusión mis amigos pajaritos al parecer las nuevas armas van a venir de maestría y recarga una pega exceptuando el arco que pues básicamente va a ser ataque probablemente sea el que terminemos usando con colegio porque es muy bueno hacer 100% de daño si bien no va a ser un daño brutal porque puede porque nada más sería el 200 por el 100% del ataque de colegio sí que en rangos más altos probablemente a r5 termina siendo inclusive casi el doble de daño con lo cual estaríamos hablando aquí me marca 180 y estaríamos hablando de que si por ejemplo con ella es un 2500 un 180 serían como 4000 daños ya no es un daño muy grande porque tampoco es muy grande pero sí que es bastante elevado con lo cual cada 20 segundos viene bastante bien ese daño extra de el arma si bien la pega es que vamos a perder probablemente recarga energía probablemente vamos a perder probabilidad crítica porque no vamos a poder poner un arma crítica o de o de o de probabilidad pues al final de cuentas cole se ha beneficiado de esa parte aún así chicos hay otras variantes de arcos no son las únicas ya con el tiempo tengamos paciencia van a ir saliendo guías más específicas por otros creadores de contenido que le encuentren mejor uso para cada una de las armas yo solamente hago la parte de traerles la información y que usted esté preparado pensando ya desde ahorita me ayude a investigar y por ahí vamos a probar esta arma con este personaje y si pasa esto si pasa el otro recuerden que esto lo pueden hacer dentro de mi disco pueden hablar ya saben que mi disco está en la parte de abajo si no me lo dejan un comentario yo se los pongo el actualizado porque luego se cambia no se actualiza la dirección o me pueden ver todos los días exceptuando sábado y domingos por lo general el domingo no no trabajo a veces y a veces no todos los dos todos de lunes a viernes me puede encontrar a las 10 de la mañana 10 de la mañana 10 de la noche a una de la mañana aproximadamente transmitiendo en la página morada ya saben en en twitch y vamos a estar trabajando ahí también y traerse y vamos a seguir trayendo más contenidos si usted quiere que yo traiga algún contenido más específico sobre algo que quiera saber el sumero déjenme la bajito en los comentarios gracias por haber llegado hasta aquí el vídeo suscríbanse comenten compartan ya saben lo típico si realmente les valora mi trabajo y espero que les sirva porque esa es mi motivación ustedes son mi motivo para seguir trayendo estos vídeos y que aprendamos en conjunto recuerden que también yo no soy sabio ni de voto ni de voto a saberlo todo y voy aprendiendo también como ustedes yo soy bien me despido no sea antes y les habla de su princesa échale muchas ganas y nos vemos hasta la próxima bye y